Lancaster 22 años Lancaster suma 22 años de música, amigos y diversión Una noche, toda la historia Zábado 24 Una fiesta especial en cada espacio de la disco Además, promociones toda la noche y más Lancaster suma 22 años Zábado 24 de noviembre El cumpleaños más feliz que puedas imaginar